¿Qué ocurrirá ahora con Gears 6? ¿Qué pasará con esta franquicia? Y es que si no sabes, en la campaña se divide dos historias. Algo que nunca había pasado en ninguna saga de Gears of War. Ya que nosotros no teníamos tanto protagonismo que elegir en la campaña. A excepción de en Gears of War 3, teníamos que elegir si Clayton Carmine vivía o moría. Esto con una votación de los avatars que comprabas una playera de que si moría o vivía. Fuera de que Epic Games se lucrara de esto, obviamente. Porque vendían las playeras y tú comprabas cual querías. Pues resultó que Clayton Carmine sí vivió gracias a la votación que hizo la comunidad. Pero eso es algo muy diferente a tener un final alternativo como en la campaña de Gears 5. Espero un poco para hablar sobre este tema ya que quería que todos jugaran la campaña y le entendieran esto. Yo quería ya subir el video pero me esperé un poco. También abro un paréntesis para que me sigas en Instagram que ahí estaré subiendo historias y demás. Por si quieres toparme un poco más, sígueme en mi Instagram, está abajo en la descripción. Por cierto, código RAPI, dos mil pesos te regalo si pones el código GONNER. Muy fácil, si utilizas esta aplicación de RAPI, pues bueno, te regalo dos mil pesos. Sígueme en mis llamadas sociales si quieres. Pero después de todo esto, ¿cuál es el verdadero final de Gears 5? ¿Por qué elige si muere uno o elige el otro? Y es que el personaje de Kate Diaz ahora es el protagonista en esta nueva saga. Muchos creían que era JD Phoenix y es que lo era en Gears 4. Sin embargo, el protagonismo que se le dio a Kate en este fue de su totalidad. Siendo que la reina de los Locusts ocultaba muchos más secretos. Teniendo una nieta siendo Kate Diaz. Y bueno, en este Gears profundizamos la historia de Kate y el pasado que ella tiene. Siendo que es atraída por los Locusts o bueno, los de enjambre para poder gobernarlos. Si ya pasas de la campaña, pues bueno, creo que vamos a empezar a hablar de spoilers. Por si alguien no lo ha pasado la campaña, pues te invito a pasarla y después ver este video. Pero bueno, una vez que eliges quién muere, aparecen dos finales totalmente diferentes, por así decirlo. Siendo afectados diferentes personajes. Si prestamos atención si matamos a Dale, JD se siente muy culpable. Siendo este que carga con la muerte de Dale. A Marcus no se le ve tan preocupado, sin embargo no afecta tanto a la historia. La muerte de JD ocasiona que Marcus se enoje. Siendo que era el único pariente cercano que le quedaba. Ya han muerto todos sus amigos y ahora todos sus familiares. Y esto lo pudimos ver en las cinemáticas que nos presentaron a la muerte de JD Phoenix. Oye, ¿dónde está James? ¿Qué? No. No. No, 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 no. James. Esto no es posible, James. Lo lamento mucho. No hemos terminado. ¿Alguien pidió aventón? ¡Gears, los necesito a todos en el muro! ¡Nuestras balizas cayeron y el enjambre está presionando! Berth, Delta está en camino. Maneja. Pero ahora, ¿qué ocurrirá después de esto? Ya sea que hayas elegido una o la otra o las dos, como es mi caso, ¿qué pasará en Gears 6? Y es que hay varias teorías que rondan el internet. Una de las que yo más apoyo es que tal vez se creen dos campañas alternativas. Que puedas jugar con una decisión o con la otra y que ésta altere completamente el final y el destino de nuestros personajes. Siendo que tal vez en uno muera Marcus, siendo que en otro muera Kate, o Kate se convierta en buena o Kate se convierta en mala. Esto infundiría bastante. Y es que la amistad que formaron Dell en Gears 5 fue increíble con Kate. Siendo que JD en este Gears se separó un poco y se juntó más con Fast. Pero si en Gears 6 existen dos historias, ¿por qué pasa esto? ¿Será que nos vean a nosotros los jugadores elegir el final de Gears de toda la saga de Gears? Ya que sólo está confirmado hasta Gears of War 6, siendo esta otra trilogía que se ha creado. O tal vez sea como una tipo votación. No sé, The Coalition debe de tener tal vez su contador de cuántas personas hayan elegido que muera Dell o muera JD. Y con base a eso, la más votada será en la historia en la que se basa en Gears 6. O saldrá tal vez un DLC hablando acerca de esta historia o historia secundaria que puede ser. Y es que como tal no hay historia principal. No es principal la de JD ni es principal la de Dell. Simplemente son dos historias que tienen su igual de protagonismo en la campaña de Gears 5. Gears nunca había hecho esto y se me hace como diferentes títulos y varios juegos. Solamente que ahora tenemos que esperar hasta que salga Gears 6. Falta bastante tiempo. Pero estas son teorías que ha dado la comunidad y sinceramente yo las apoyo. A decir verdad, mi teoría puede ser de que sí se creen dos campañas en Gears 6. Una siendo donde Kate se vuelva la reina de los Locus o bueno del enjambre. Y la otra donde se vuelva buena y no apoye este movimiento de los Locus. Ya que se le está dando protagonismo a Kate y el conflicto que tiene entre ser o no la reina. Entre el bien y el mal. Algo muy similar con lo que pasaba con Star Wars. Tiendo que Anakin Skywalker tuvo que decidir hasta el final. Bueno, ya me estoy un poco liando con todo esto. Así que esas son mis teorías de qué ocurrirá en Gears of War 6. Y un poco la explicación de qué creen que ocurran. ¿Ustedes qué creen que pase en Gears 6? ¿Creen que se creerán dos historias alternativas? Yo sinceramente digo que no, es mucho trabajo para The Coalition. ¿O creen que simplemente salga una historia principal y se cree un DLC aparte secundario? Donde exploremos un poco más de la campaña. ¿Qué pasó si murió Dell o qué pasó si murió JD? Tampoco ha habido declaraciones oficiales de The Coalition ni de nadie de Gears of War. Sin embargo, estaremos al pendiente de todo lo que se suba y ocurra en este universo. Ya que ahora las historias se dividen. Y tú coméntame quién preferirías que muera. Independientemente de que elegiste JD o Dell. Ya que lo pensaste un poco más. Que creo que a todos nos agarró desprevenidos esa decisión inmediata. ¿A quién preferirías salvar de todos ellos? ¿Y en quién te gustaría que se basara la siguiente historia en Gears 6? Déjamelo acá abajo en los comentarios. Y eso es todo por mi parte. Si no has visto las escenas de los finales alternativos. Si quieres ver qué protagonismo se le da a JD o a Dell. Te dejan una tarjeta por la parte de aquí. Para que veas y cheques esos finales alternativos. Por mi parte es todo. Comparte mi video con un amigo. Suscríbete al canal. Activa la campanita. También subí un gameplay hace poco de Gears 5. Así que si quieres ver como juego, como móvil y demás cosas. Pues bueno, ya sabes. Está abajo en la descripción. Y bueno, siguiendo mis demás redes sociales que siempre están abajo en la descripción. Estaré tal vez el día de hoy en directo por mi canal de Twitch. Así que ve y checalo para darme un follow. Y que te avise cuando yo esté en directo para platicar, echar el cote y que me cuentes tus teorías al respecto. Así que bueno, te dejaré todas mis links y redes sociales abajo en la descripción. Y sin más gente, mi nombre es Goner. Hasta la próxima. Like favoritos, comenten, suscríbanse. Nos vemos gente y bye. ¿Nos fallaste? ¿Qué eres? Somos lo que pudiste haber sido. Quizá tenga su cuerpo, pero tú no eres mi madre. ¡GEN, ahora! ¡Somos un ser completo! ¡Conectado! ¡Inmortal! ¡Tuviste una oportunidad! ¡Y la despilfarraste! ¡Viva o muerta, tú nos perteneces! ¡Ya tomaste tu decisión! ¡Ya tomaste tu decisión! ¡Ahora muere con ella! ¡No! 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 ¡Por favor, no! ¡Geek, vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Grito! ¡No puedo, no pude! No puedo. Lo siento, lo siento, amigo. Lo siento. J.D., J.D., lo sé. Lo sé y lo lamento mucho. También era mi amigo. Pero ahora tenemos que irnos. Jack, luces, por favor.